Hola amigos, bienvenidos a los análisis de trailrenryu.com Os presentamos, soy Mario y os presento una camiseta sin mangas de la casa Raylight, la Ultralight Trail Tank Una camiseta diseñada para esos días de competición, sin mangas, en la que queremos mucha libertad de movimiento Y que vamos a darle mucha caña, así que fijaros, toda construida en poliamida Muy, muy, muy fina, muy transpirable, que va a absorber muy poco sudor, fijaros, de acuerdo Elástica, libertad de movimientos, como os decía, y además a todo, y ser sin axilas, sin mangas En las axilas han incorporado toda esta zona microagujereada, con unos agujeros algo más gruesos Para aún facilitar más la expulsión de sudor Luego, en los laterales, con el mismo material, aquí, dos bolsillos, uno en cada lado También, rejilla para favorecer la expulsión de sudor, seguir facilitando la transpiración Y una pestaña superior para que no se pierda el contenido Como os decíamos, para días de competición, 65 gramos de camiseta, sin mangas, eso sí Pero 65 gramos, realmente ligera, muy transpirable Fijaros también en la espalda, un diseño amplio para no tener rozaduras Habrá que ver luego qué pasa, cuando esté más sudada, cómo funciona Si realmente produce rozaduras o no, tendremos que verlo en la review Y con el diseño de Raylight, aquí, el nombre de la casa Al igual que aquí, el logo de la casa Raylight Así que, para esos días que queremos salir a correr con lo mínimo Y realmente sentirnos con más libertad de movimientos La casa Raylight ha construido esta Ultralight Trail Tank Y además, incorpora factor de protección de 25 para esos días realmente de calor En los que necesitamos un extra de protección Y no queremos acabar quemándonos Así que, aquí tenemos esta propuesta Os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales Y a seguirnos en nuestro canal YouTube Hasta aquí un análisis más de trailrainreview.com Nos vemos en la siguiente